Cinco equipos vallartenses participaron en el Festival Nacional de Volleyball Master en su edición 2023, donde más de 580 selectivos de todo el país se dieron cita. Puerto Vallarta estuvo representado por cinco en la categoría Golden Pescadería, dos en Platino, Contemporáneas y Terraza, los cuales lograron llegar a los cuartos de final, mientras que en la categoría Diamante, el equipo Acuamarina obtuvo el primer lugar y en la categoría Zafiro, Soberanas consiguió el tercero. La megabelaria de la Feria de Aguascalientes fue el epicentro de la competencia de vólibol profesional durante seis días, del pasado 31 de julio al 5 de agosto, en donde se jugaron aproximadamente 2.800 partidos. Por otro lado, la presidenta de la Liga Municipal de Vólibol, Violeta Rodríguez, en entrevista para CPS Noticias y Tribuna de la Bahía, felicita a todos los equipos de Puerto Vallarta que participaron y que aseguró dejaron el alma en la cancha para poder obtener un buen lugar. Por otro lado, manifestó que pese a este año no tuvieron apoyo por parte del Consejo Municipal del Deporte, se logró una muy buena participación. Nuestra ciudad ha participado en este evento desde hace más de tres décadas, lo que demuestra el buen nivel de jugadores y el compromiso que implica participar en esta importante competencia nacional. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.